Sapa, Sapa Mambo Sapa, Sapa Mambo Sapa, Sapa Mambo Si quieres bailar, tienes que aprender Si quieres gozar, te puede doler La punta del pie, también el talón Si no aprendes bien, eres cabezón Talla, talla la suela Talla, tallale al piso Talla, aunque te duela Baila, baila macizo Y el saludo va para Erika y Tania Allá en San Juan del Reparo Sapa, Sapa Mambo Sapa, Sapa Mambo Sapa, Sapa Mambo Sapa, Sapa Mambo Si quieres bailar, tienes que aprender Si quieres gozar, te puede doler La punta del pie, también el talón Si no aprendes bien, eres cabezón Talla, talla la suela Talla, tallale al piso Talla, aunque te duela Baila, baila macizo Baila, baila macizo ¡Gracias!